ESTE DON FRANCISCO TE INVITA A LOS DONINGOS A LAS 10-9 CENTRO AQUÍ EN TELEMUNDO. YO QUIERO AGRADECERTE, TAMBIÉN LO HICISTE FANTÁSTICO AL COMENZO. LO HICISTE FANTÁSTICO SIEMPRE. Y TIENES UNA MAGIA. Y ESA MAGIA NO SE COMPRA NI SE APRENDE EN NINGÚN CONSERVATORIO, QUE ES LA COMUNICACIÓN CON LA GENTE. GRACIAS, UN BESO, AH. GRACIAS A LOS PAPÁS TAMBIÉN. AHORA, ENTONCES, QUIERO SABER, ¿CÓMO ALGUIEN QUE LO MATAN DOS VECES EN DOS TELNOVELAS DISTINTA RESUSCITA EN UNA TERCERA SUPER SERIE? NO, OSE, HABRÍA QUE PREGUNTARLE A GUSTAVO BOLÍVAR ¿QUÉ TIENE EN ESA CABECITA? ES UN GENIO. LA GENTE LO PIDIÓ MUCHÍSIMO DURANTE ESTA TEMPORADA DE SIN SENOS Y AY PARAÍSO. PIDIÓ QUE ME REVIDIERAN, QUE ME REVIDIERAN. Y, PUES, ÉL LES DIO GUSTO. Y YO TAMBIÉN ESTOY FELIZ, PORQUE, OBVIAMENTE, CATALINA SANTANA ES UN PERSONAJE QUE DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS SIGUE EN LA CABECITA DEL PÚBLICO QUE ME AMA Y QUE SIGUE MI CARRERA. OYE, PERO ADEMÁS TIENE MUCHOS SEGUIDORES EN LAS REDES. POQUITO. ÉLSICA, TIENE TODOS LOS DATOS. TIENE COMO 10 MILLONES DE SEGUIDORES Y OBVIAMENTE QUE LES ENCANTA QUE PONGA FOTOS CON MAQUILLAJE, SIN MAQUILLAJE, SIN MAQUILLAJE SIEMPRE CON SUS BAILES SENSUALES Y HABLANDO DE BAILES. ¿CHAMPETA? EL CHAMPETE. SÍ. NO, LA CHAMPETA. LO QUE PASA ES QUE LA CHAMPETA ES UN GÉNERO DE LA COSTO ATLÁNTICA DE MI PAÍS. ES UN BAILE MUY, MUY SENSUAL, MUY AMACIZADO, DE MUCHA PIEL. PERO YO QUIERO QUE ME ENSEÑE, DON FRANCISCO, PORQUE YO NECESITO AUMENTAR MI NÚMERO DE SEGUIDOR. MUESTRA LA CHAMPETA. LO QUE PASA ES QUE ES DIFÍCIL, OBVIAMENTE HOY TRAIGO UN BESITO, APRÉTATE. VENDA, VENDA. NO. É, É, É. ¿TÚ? ES QUE ES DIFÍCIL. ¿CÓMO ES? ES DIFÍCIL. ES DIFÍCIL. ES LA INCULTÓN MUY PEGADO. 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 ESO. OYE. APLAUSO. ES UN BAILE MÁS, PERO NO PUEDO PARA EL MESTIGO. ES UN BAILE MÁS, PERO NO PUEDO PARA EL MESTIGO. SÍ, PARA EL MESTIGO. PERO POR EJEMPLO, PODRÍAS BAILAR CON VÍCTOR MANUEL UNA SALSITA. UY, UNA SALSITA, VÍCTOR. MÉTELE SALSA, MÉTELE SALSA. AHÍ. VENDA. ESTAMOS EN ESTA NAVIDAD. ESO, QUE MUY PAREJO. MUY BIEN. PERFECTO. DON FRANCISCO DEFINITIVAMENTE, PUEDE QUE NO PUEDE. PERO NO PUEDE QUE NO PUEDE. PERO NO PUEDE. PERO NO PUEDE. YO ME SIGO QUEDANDO CON LOS MISMOS SEGUIDORES, PORQUE NO AHORA ME DICEN QUE ME ACTUALIZE. QUE ME HAGA SELFIS, QUE USE FILTROS, EMOJI. AÚN QUEDAN MUCHOS.